Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un webinar más de Women Who Code Python. Esta ocasión les traemos otra charla en español. Estamos tratando de impulsar la diversidad de lenguas y pues eso incluye obviamente que haya contenido en otras lenguas, en español, en portugués, esperemos encontrar en francés. Entonces, si quieren participar dando una charla, acérquense a nosotras. Nuestro Twitter es www.coutpython en Twitter y en internet estamos como womenwhocode.com diagonal python. Ahí pueden encontrar más info sobre nuestros demás eventos. Hay un club de estudio en este momento y habrá más actividades y por supuesto más webinars en español. Entonces, pues le damos la bienvenida a Isabel. Muchas gracias por compartir esta tarde tu conocimiento con nosotros. Isabel es ingeniera en sistemas y nos va a hablar de internacionalización en Django. Adelante, Isa. Hola, buenas tardes. Gracias, Mari, por la invitación. Pues les cuento que es mi primer webinar. Entonces, pues nada, espero les guste. Y como ya dije, Mari, soy ingeniera de sistemas de la amigasía del Valle que se encuentra en la ciudad de Cali. Entonces, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ok. ¿La pueden ver? ¿Me confirma, Mari? Sí. Listo. El código y todos los pasos que todavía les los dejé en un repositorio público que se encuentra en Gipsam con mi usuario IRIX-9112 y el repositorio se llama www.code-python. Entonces, lo dirí en tres partes. Primero vamos a aclarar qué es el concepto de internacionalización. Después, la segunda parte es cómo configurar un proyecto que ya tengo en Django para que esté disponible en diferentes idiomas. Y la tercera parte es cómo puedo extender esas configuraciones también para los datos que tengo en mis modelos. Entonces, bueno, les presento este del repos. Y aquí en el ejercicio pues están los pasos especificando qué contiene qué cosa por si alguien lo quiere hacer después. Digamos que hoy por tiempo pues yo ya lo traigo listo, pero igual ahí está el ejercicio y dejo algunos espacios abiertos para que lo puedan complementar. Entonces, primero, internacionalizaciones del proyecto es el proceso de coger y modificar un software para que esté disponible en diferentes lenguajes. Esto sin aceptar el código que ya se tiene. Este a menudo se simplifica como I18N porque hay 16 letras entre la I y la N. Y el otro concepto clave es localización. Localización ya se refiere al hecho de configurar un programa pero para una región específico. Entonces, por ejemplo, entre las regiones o diferentes países pueden variar cosas como lo que son la representación de fechas, la ubicación geográfica, el tipo de moneda. Entonces, todos estos parámetros se pueden configurar en estos softwares, pero hoy nos vamos a centrar solamente en el proceso de traducción. En este caso, particularmente de español a inglés. Bien. Entonces, para realizar el proyecto yo elegí una plantilla que está libre para todos y lo que hice fue en la rama master dejar el código ya listo para para esta plantilla que está ahí. Entonces, ya viéndolo aquí es una página muy sencilla. Tenemos una encabezada, bueno, una bienvenida, unos servicios y un formulario de contacto. Y la idea es que es lo que vamos a traducir. Muy bien. Entonces, para empezar, vamos al código. Entonces, como les contaba, yo ya tengo mi proyecto base creada. Entonces, lo primero que yo tengo que fijarme cuando voy a empezar un proceso es decirle a Django que quiero que esté disponible para internacionalización y localización. Y eso se hace con dos variables, que son las que estoy viendo acá, que son el use i18n y el use l10n. Entonces, tengo que decirle a Django que sí, que está disponible. Y después les especifico cuál es el lenguaje por defecto que quiero que maneje mi sitio y en qué zona horaria estoy. Entonces, en este caso, América, Bogotá. Listo. Entonces, inicialmente, yo tengo esto. Adicional, tengo que decirle a Django cuáles son los idiomas que voy a manejar. Porque este es el idioma por defecto, pero ¿a cuál otro queremos agregar? Entonces, en este caso, el inglés. Así podría tener alemán, portugués, japonés, cuantos idiomas quieras. Y esos idiomas o esas traducciones se van a almacenar en una carpeta que se llama local y está dentro de mi proyecto. Exacto. Una aclaración importante ahí es que esta carpeta nosotros tenemos que crearla. Si Django no la encuentra, es posible que las traducciones no se generen porque no tienen dónde ubicarla. Y también es importante decirle aquí en el malware. Bueno, tenemos que decirle que vamos a adicionar el malware indicado para localización. Y es muy importante que esté ubicado entre JSON y common. Por temas de que una librería a veces hace uso de paquetes de otra. Entonces, para que no hayan problemas de compartibilidad, en este caso, este orden, pues es importante. Lo mismo para los procesadores de Contesta. Entonces, tenemos que decirle que en nuestros templates vamos a incluir el procesador para internacionalización. Y esto nos va a permitir escribir el código necesario o marcar más bien este código, no más bien marcar el código que ya está, marcarlo para traducción. Entonces, como les decía, la primera parte son los textos. Ahora vamos a marcar el código en nuestros templates. Entonces, en este caso yo tengo, como les contaba, una landing muy sencilla, ¿cierto? Entonces, yo tengo que ir a decirle que, por ejemplo, bienvenidos a nuestro estudio, es un código, es un texto que yo quiero tener disponible en el idioma inglés. Entonces, para eso tengo que cargar la etiqueta I18M y, particularmente, ya en cada texto, entonces lo voy a encerrar entre las etiquetas trans. Entonces, esto, digamos que es un proceso un poco tedioso, pero es la forma más eficiente de hacerlo. Entonces, todas las palabras que estén en esta etiqueta son las que se van a traducir. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un bloque de código más largo, más complejo? En este caso, hay otra etiqueta que se llama BLOTTRANS, que es para manejar bloques de texto. Entonces, aquí, en la descripción del repositorio, pues también lo estoy explicando. Entonces, en este caso es BLOTTRANS. Y esta bandera, o esta palabra adicional, lo que me indica es que, por ejemplo, si aquí en el medio hay código HTML o algún otro carácter, cuando se me generan los opciones, esos códigos los limpio. O sea, que quede más claro el texto. Porque, en última, la traducción la hace una persona, en teoría, ¿no? Debería ser una persona, un traductor oficial, alguien que sepa, pues, del lenguaje, no simplemente que se hable. Y otra forma de hacerle la vida más fácil a ese traductor o a ese rol es que nosotros podemos también dejarle comentarios en el código que estamos marcando. Entonces, este comentario, con la palabra clave TRANSLATOR, entonces, lo está diciendo aquí, por ejemplo, no sé, sé creativo. O, por ejemplo, esto es una marca, o qué sé yo. Bueno, cualquier mensaje que el desarrollador crea que puede ser útil para el traductor. Entonces, esto solamente es para el texto fijo en nuestros templates. Lo mismo en el caso de los servicios que estábamos usando, entonces, ahí lo voy a marcar. Cuando tenemos una variable, el proceso cambia un poquito y es lo que vamos a explicar en la siguiente parte. Por ahora, entonces, también tenemos que tener en cuenta que se puede traducir también el texto que está en nuestro código fuente. En este caso, particularmente, los mensajes de error o los mensajes que yo utilizo en los modelos. Entonces, vamos a ver. Para nuestros modelos, bueno, en este proyecto, como es muy simple, pues es un poquito corto. Entonces, tenemos lo siguiente. Django tiene una librería que es un paquete que se llama Django Util Translation. Y él hace uso de UGET. Perdón, ahí la pregunta es. Básicamente, esta es la librería que me permite hacer el proceso de traducción. Y por convención, se abre ya como Django Util Translation para que sea más fácil de trabajar. Entonces, aquí tenemos nuestra clase servicios, que es un modelo que tiene tres campos. Un nombre, una descripción y un ícono. Entonces, lo que nosotros hacemos para marcarlos es encerrar ese texto con el carácter de abreviación de la librería. Entonces, yo bajo, abro paréntesis y cierro paréntesis entre el texto que quiero manejar ahí. Y eso lo hago para cada uno de los elementos que quiero. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí un mensaje de ayuda, entonces que el mensaje sea, por ejemplo, el nombre debe ser único, qué sé yo. Entonces, igual, de igual forma, voy a marcar, perdón, voy a marcar el texto y ahí lo voy a manejar. Bueno, en este caso no voy a guardarlo, pero esa sería la idea. Listo. Entonces, lo tengo así todo traducido. Ok, ya después de que yo tenga lo que son mis mensajes y mis códigos de Python, lo siguiente es que yo tengo que decirle a Django que me genere los mensajes. Entonces, para eso, tenemos el siguiente comando que es, en la misma carpeta del proyecto lo va a decir, mire, señor Django, hágame mis mensajes. Y guárdelos en la carpeta local, en el idioma, en este caso, inglés. Incluso creo que así sería suficiente. Django admin, me dice. Entonces, él me dijo, ah, mira, aquí se los guardé, los procesé en local. Pero entonces, para que veamos el cambio, voy a adicionar cualquier mensaje por aquí, por ejemplo, donde dice bienvenido. Entonces, esto es un taller. Listo. Entonces, ya vamos a ver por qué. De nuevo, vuelve los generos. Ahora, ¿qué me está diciendo? Que los dejó en mi carpeta. Entonces, recuerdan que les dije que teníamos que crear la carpeta local. ¿Vale? Ah, bueno. Aquí acabo de conocer unas palas. Sí necesitábamos el nombre completo, pero entonces está bien para el ejercicio. Bueno, cuando yo genero unos mensajes para traducir, Django me crea automáticamente un archivo con la expresión .po. Ese archivo, básicamente, contiene el listado de todas las cadenas que yo marqué para traducción. Y me deja un espacio en el que yo tengo que llenar cuál es la traducción de esas palabras en el idioma que estoy manejando. En este caso, estamos manejando inglés. Entonces, vamos a hacerlo de la manera correcta. Aquí, en vez de solamente inglés, vamos a decirle que es inglés americano. Entonces, listo. Lo ubicamos aquí. Bueno, voy a borrar este. Entonces, listo. La primera parte es el mensaje. Aquí yo ya tengo la traducción de casi todas las cosas, pero recuerdan que yo le agregué algo. Aquí le agregué este texto. Entonces, Bueno, esto es para aprender. Listo. Ya, aquí supuestamente llegué a la tarea de colocar todas mis traducciones. Y aquí es donde les decía que este es un trabajo de un traductor. Y digamos que yo lo veo así de manera feita y como con todas esas palabras desconocidas. Pero hay programas especializados que permiten que estas etiquetas sean mucho más fáciles. Entonces, me la abriría como un tipo de editor de texto. De un lado tengo palabras en español. Al otro lado, pues una casillita en la que voy ingresando la traducción por cada una. Bien. Hasta ahí, las generamos. La siguiente parte muy importante es compilar esos mensajes. Porque, pues, ya están traducidos. Entonces, vamos a decirle. Tango, admin. Compile esos mensajes. Entonces, me va a decir que en la carpeta tal quedaron los archivos presados. Y es básicamente mi archivo MO con la extensión MO. Y ese es el archivo. Bueno, es un binario que utilizan ya como tal para mostrar la traducción. Recuerden que esta era nuestra página. Vamos a correr de nuevo al servidor. Y vamos a ver nuestra página. Entonces, bienvenido a nuestro estudio. Es un placer conocerte. ¿Qué cambié? Servicios. Ah, pero aquí pasó algo. Resulta que como los servicios son un texto dinámico. Porque yo lo ingreso a través de un administrador. Ellos siguen estando en español. Mientras el resto de mi página está en inglés. ¿Y qué pasa en el administrador, por ejemplo? Lo mismo. Django automáticamente identifica cuál es el idioma en el que estoy trabajando. Y todo me lo cambia en inglés. ¿Pero qué pasa? Los proyectos o el código que yo ingresé, pues sigue estando en español. Bueno, entonces ahí ya tenemos como... El primer reto es cómo traduzco todo esto. La primera parte está en un par. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy aquí a detener el servidor. Y voy a ir a la otra rama. Como les contaba, lo dividí por ramas. Entonces, en la rama Models es donde ya tengo... Especificado qué es lo que se requiere para traducir el modelo. Bien. Entonces, vamos acá. Y está, que se puede cambiar algo. Voy a momentáneamente adicionar estos archivos para poder hacer el cambio sin que no acepten la otra rama que tenga. Bien. Entonces, es un cambio temporal. Entonces, está ahora sí. Y clicados a Models. El gasto en la rama Models. Bien. Entonces, para nosotros poder traducir los archivos, vamos a hacer uso de una librería que se llama Django Parler. Entonces, esta librería tiene dos pasos claves. Me permite... Perdón. Acá. Entonces, Django Parler, aparte de las configuraciones que te les voy a mostrar, que también van en el entorno para los modelos manejados. Dos cosas, ¿sí? Que en vez del modelo... En lugar de que el modelo herede la clase Models, va a redarse la clase Translable Model. Y los campos que yo quiero traducir, entonces los voy a colocar en una supla. Eh... O más bien los voy a agrupar dentro del... Sí. Sí. Bueno. Entonces, en este ejemplo tengo una clase que se llama Categoría. Solamente quiero decir que el nombre de la categoría es un campo que voy a traducir porque la fecha, pues no... Digamos que no la quiero manejar. Entonces, listo. Vamos a nuestro proyecto de nuevo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es agrego Parlers a las aplicaciones instaladas. Y aquí hago una aclaración que se me dio al inicio. Y es que, eh... Hay un archivo de requerimientos donde están explicados, pues, lo que estoy manejando. Entonces, en este caso solamente estoy utilizando Django, Django Parler. Y aquí está la dirección al repositorio de la librería porque lo quieren utilizar en cualquier momento. Entonces, tengo que decirle a mis aplicaciones que estoy utilizando Django Parler. Después, tengo que utilizar unas banderas que se llama... Eh... Está constante lo que estoy diciendo es que, de nuevo, estoy utilizando los idiomas inglés y en español. Y, por defecto, estoy utilizando el idioma español. Este campo que me está diciendo es que si quiero ocultar los textos que no están traducidos o los quiero dejar visibles. Y, de nuevo, puedo decirles específicamente cuál es el lenguaje por defecto. Y si digamos que esta variable es opcional, porque si no, el membre me tomaría esto. Y aquí es cuando el administrador esté manejando diferentes lenguajes. Si todavía no está diciendo que quiero mostrar o excluirlos. Entonces, en este caso le estoy diciendo que les muestre. Que me muestre las pestañas, así la información, todas las misiones tienen. Ok. Esta es mi configuración, en defecto. Después, me vengo aquí a mi aplicación y voy a revisar los modelos. Entonces, miren que estoy utilizando el label model, como les decía. En este caso, yo solamente traduje la clase de servicio, el modelo de servicio. Y el modelo de project sigue creando el model por si alguien quisiera tomar el ejemplo y continuarlo. Entonces, aquí, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, miren, usted me va a heredar textos del label model. Y los campos que quiero traducir son nombre y descripción. Y, para que esto sea posible verlo en el administrador, entonces, yo también tengo que decirle, que el administrador va a utilizar una clase que se llama TranslableAdmin. Ok. Entonces, ya con esas configuraciones puedo arrancar el servidor y volver a revisar lo que estaba haciendo. Bien. Entonces, ah, bueno. Y aquí, con respecto al proyecto anterior o a la versión anterior, agregué que la persona pudiera seleccionar el lenguaje. Porque, pues, digamos que a veces no todos tenemos configurado. O simplemente por usabilidad, más fácil tenerlo ahí. ¿Listo? Aquí podrían, entonces, poner la banderita. Bueno, ya es cuestión de cada tema. En este caso lo estoy manejando en inglés. Y, oh, sorpresa. Parece que hay un modelo, o perdón, un servicio que ya se traduce. Mientras que los otros dos siguen estando en español. Entonces, vamos a ir a traducirlos. Vamos al administrador. Y, en este caso, vamos a seleccionar los servicios. Ah, bueno. Y aquí les cuento algo muy chistoso. Lo que me pasó hoy es que se observan. Dicen que quiero verlo en español. Y aquí dicen que quiero verlo en inglés. Y me siguen apareciendo en español los textos. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Para poder agregarle este botoncito de cambiar de idioma. Yo tuve que, en los templates, adicionar los templates del admin. Y cambiar el template base del administrador. ¿Pero qué pasa? Pues, que esta información o esta plantilla, como es el código original de Tiango. Pues, está escrita en inglés. Entonces, es como si me hubiera quedado al revés, ¿no? Porque todo mi sitio está, por defecto, en español. Pero esta parte, pues, está en inglés. Entonces, yo, cuando la voy a traducir. Pues, ahí está como que el choque entre... O la... ¿Cómo se dice? Sí, como la confusión de los dos idiomas. Y aquí les dejo el pequeño formulario que utilicen para hacer el cambio de idiomas. Entonces, mire que el aquí, pues, es, digamos, muy útil, muy sencillo. Entonces, estoy diciendo que utilice la configuración que ya trae Django para internacionalización. Y, pues, esto es muy útil porque me evita tener que construir toda la diferencia. Yo, simplemente, les estoy diciendo, utilice lo que ya trae. Muéstrenlo, pues, el estilo de un niño, ¿no? Después del otro. Tengo que incluirle el token de seguridad, que es obligatorio de Django de cada formulario. Y, aquí, lo que estoy diciendo es que, por cada lenguaje. Y, en los lenguajes, entonces, muéstrame la opción. Y, así, pues, lo estoy. Pues, como yo, solamente tengo dos. Entonces, mi primer lenguaje o mi segundo lenguaje. Listo. Entonces, ok. Ya tengo mi sitio disponible. Eh. Y lo quiero en español. Ok. Entonces, tengo aquí mis servicios. Desde que ya vino que está traducido, que es el de seguridad web. Vamos a ver. Entonces, esto es lo que hace Django Parler. Él me permite tener una pestaña adicional por cada idioma que estoy manejando. Originalmente, ¿cómo se haría esto? Con el modelo de los proyectos, por ejemplo. Simplemente tengo modificar, agregar proyecto y los campos que tengo que llenar. En este caso, entonces, modificar servicio. Y, así, me, eh. Me hace la aclaración que es para el idioma inglés o para el idioma español. Entonces, yo vengo, por ejemplo, eh. ¿Cómo se le trae? Entonces. Lo que tengo en español. Y ahora estoy en inglés. Ah, bueno. Y aquí hay una cosa muy importante. Y es que los campos que yo no marqué como traducción. Ellos se mantienen. Digamos que el único inconveniente grande que yo le veo a Django Parler. Es que, eh. Tengo que hacer como una especie de backup o procesos para volver a patar la información. Porque él borra la base de datos. Y ya les va a mostrar cómo queda la base de datos. Eh. Con las configuraciones de Parler. Entonces. Esto es un e-commerce. Y esto es, eh. ¿Algún texto en inglés? ¿Cierto? Entonces, ahora volvamos a mi sitio. Un. Lo tengo en español. Entonces, e-commerce. Construye tu sitio en la plataforma. Comerce más por el país. Pero aquí lo tengo en inglés. Entonces, yo le coloqué aquí. E-commerce. Y es algún texto cool. Pero, pues, ya. Eh. Digamos que. La. El rol de traductor sería. El ideal para hacer estos cambios. No. Entonces. Ahora vamos a ver la base de datos. Para entender un poco mejor cómo es que funciona Django Parler. Ok. Entonces. tenemos en nuestra aplicación dos modelos que son proyecto y servicio entonces originalmente un modelo tiene la concatena el nombre de la aplicación, el nombre del modelo Django por defecto le crea un ID y los campos que estoy manejando pero que pasa cuando yo modifico un modelo para que sea, para que se pueda traducir con Django Parler es lo que hace la tabla servicio me queda con el ID y con los campos que no tienen traducción y adicional me queda otra tabla que se llama igual que el modelo con la concatenación de la palabra traslación, traducción y así me coloca los valores que si quiero traducir más el ID del modelo original entonces si yo lo veo aquí nada de verdad tanto vamos a ver pues servicio únicamente tiene el ID y el icono que no se traduce y servicio translation tiene entonces la versión en español y la versión en inglés de cada uno de los servicios y así es como lo trabaja entonces por eso es que nuestro querido Parler borra la información cuando hacemos la modificación de las tablas para hacer esta modificación simplemente hacemos una migración como lo haríamos con cualquier otro modelo de Django no tiene como complicaciones por ese lado y pues ok entonces pues básicamente es eso de nuevo pues este tema puede ser tan difícil o tan complejo como lo que de manejar como les digo localización son muchos aspectos únicos de cada región entonces pues en este caso la librería es muy potente tienen muchas cosas más puedo traducir como vieron los modelos muy fácil tienen soporte para diferentes idiomas y bueno eso es lo chévere que tengo que nos hace la vida muy fácil y pues que estas tareas son algo por así decirlo repetitivo o ya estándarizados a los diferentes proyectos de software que pueden llegar a más partes del mundo y pues eso es lo que les quería contar no sé si tienen alguna pregunta ¿alguna de ustedes tiene una pregunta? es que están aquí me sentí hablando sola acabo de decirlo pueden escribir creo que en el chat porque no sé si pueden hablar no estoy segura si pueden hablar ok pero si alguna pregunta en el chat la pueden escribir ok igual traté pues de que el repositorio fuera estuviera muy paso a paso digamos cada archivo bien documentado y pues si no me pueden escribir mi correo es iris iris no sé no sé para todo entonces me pueden encontrar y pues nada sería chévere que lo pudieran pues completar por ejemplo falta la parte de los proyectos que es más interesante porque los proyectos aquí tienen unas tienen más datos adicionales y yo podría por ejemplo ponerle etiquetas al máximo entonces pensando futuro si quiero que mi sitio tenga como se llama eso para que aparezca primero el motor de búsqueda ponerle SEO y esas cosas pues también puedo hacer mirar cómo sería el proceso para que eso sea en diferentes idiomas todo eso lo puedo desarrollar y pues nada es eso espero les haya gustado y pues bueno eso es todo por hoy ah mira aquí hacen una pregunta Isa no veo hola Isabel felicitaciones por tan excelente orientación ¿qué otras librerías aparte de Parler existen? ah bueno qué buena pregunta sí existe una que se llama Django Model Translation gracias a Joana por la pregunta pues que te conozca está Django Model y también es muy potente así como Parler lo que pasa es que en un proyecto ya había utilizado pero ambas son válidas me imagino que deben haber más pero creo que de las dos más populares son estas y la verdad es que no me acuerdo si esta también maneja encima con con pestañitas ahí en el administrador no lo recuerdo lo siento pero sería como una buena alternativa perfecto ¿alguien más tiene otra pregunta? la pueden mandar por el chat chat me parece está activo para todos bueno participando saben pues que pueden contactar a Maricela para postar sus charlas y pues seguir compartiendo conocimiento todo así seguro nos pueden contactar en como les decía en twitter www code python ese es nuestro handle en twitter y en internet en la página es women who code punto com diagonal python ahí está la página de nuestro chapter y están todos los eventos que se han realizado y los próximos a realizarse ahora y si la charla queda grabada ¿dónde se puede ver? eso sí no lo sé pero en cuanto lo averigüe lo mando por bueno lo publico en twitter bueno muchas gracias ara espero pues les haya servido este tema que me parece muy útil porque no solamente aplica Django a internet y analización con todos los lenguajes y pues la mayoría tiene un buen soporte para este proceso JavaScript Ruby gente que maneja sí así es este y pues ¿alguien más tiene una pregunta? bueno pues de nuevo la invitación así quieren participar dando una charla compartiendo su conocimiento ya saben dónde contactarnos y ah hola sí que bueno que no tengo ninguna pregunta pero mucho agradecimiento a Isa por compartir su conocimiento muchas gracias un abrazo muchas gracias con mucho gusto espero les haya parecido útil alguien pregunta una pregunta que como el dinámica de los tres de la de un o cualquier ah pues hay que meterse al slack y ahí se hace un montón de mensajes en un hilo de mensajes se va este explicando un un capítulo en este momento es de me parece que estamos revisando el libro de automating de voting stuff entonces este pues ahí ahí vamos este avanzando en un canal de slack entonces pues nada más hay que entrar al slack a la hora del grupo de estudio y estar atentos a los mensajes y hacer sus preguntas si es que tienen si esa es la dinámica de los grupos de estudio bueno señoras y señores muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias Isa por compartir tu conocimiento y pues esperemos que pues más adelante te interese dar otra charla más sobre Django sobre lo que tú quieras hablar vale muchas gracias adiós chao gracias gracias por su tiempo bye por su tiempo como acabo allá